Custiñito ¿Por qué no vienes a verme? Sabiendo que estoy solita, sabiendo que estoy enferma Sabiendo que estoy sufriendo, sentí mi vida y su calvario Este mal que me da quejas, sé que no tiene remedio Este mal que me da quejas, sé que no tiene remedio Por eso quiero tu presencia, para poder despedirme Para morirme tranquila, ese es mi último deseo Cuando llegue el momento de mi partida, tomar camino sin retorno Nunca, nunca se olviden de China María Llegó la hora, llegó el momento de mi agonía, mis amigos Llegó la hora, llegó el momento de mi agonía, mis amigos Solo les pido a todos, que siempre canten mis canciones Sé que me moriré, sé que me encerrarán Nunca te olvidaré, sin hay custiñito sin corazón Ay, abanquín, no sin corazón Música 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 Música